¡Aplausos! Vamos a explicar las maquetas que tenemos aquí, que nos ha prestado la Agencia Espacial Europea. Esto que tenemos aquí es el Philae, que sería el módulo que se posó sobre la superficie del cometa, ¿vale? Después tenemos la sonda Rosetta, que era la que llevaba el módulo. Y aquí lo tenemos a escala para que veáis un poco la diferencia que había entre el Philae, que sería este chiquitico de aquí, y la Rosetta, que es la de arriba. Y después tenemos una recreación de lo que sería el cometa conocido como, voy a intentar decir el nombre completo, que era 67P Churyumov-Jerisensky, creo. ¿Quién es el borracho? Jerisenko, Jerisenko, Jerisenko. Pero cariñosamente le llaman Chury, porque claro, tardas tres cuartos de hora a decir el nombre. El cometa Chury. Nada, nos gustaría, Pedro, que nos contaras cómo fue esta misión, en qué consistía. Bueno, lo importante era encontrar el cometa con la velocidad adecuada para que te puedas quedar en órbita. Es la primera vez que se hace en la vida colocar una nave en órbita alrededor de un cometa. Pero bueno, pues todo esto es una carambola, es lo que llamamos el billar cósmico. Tienes que tirarlo hacia un cierto planeta, que es al contrario, pero entonces da la vuelta así con el planeta, da para el otro lado, da más velocidad, no sé cuántas veces. Entonces pasamos todo esto de cálculo lo hicieron unos ingenieros, compañeros míos. Bastante buenos. Y como somos muy chulos, pues pusimos además dos asteroides en la trayectoria. Toma la idea. Pum, pasó por dos asteroides, nada más que para verlos. Sí, solo para observar. Pues sí, porque se podía. Ya que vas, llevas diez años con esta mosca gigante viajando y dices, oye, voy a hacer algo especial. ¿Qué menos? Para no aburrirse. Entonces esto, al final se consiguió poner en órbita de esto. Bueno, el cometa tiene una cantidad de masa muy pequeña, atrae muy poco. Entonces lo que es una órbita tampoco es fácil de hacer. Entonces continuamente hay que estar dando con el motorcito, corregir y tal. Acertar a un cometa que realmente es pequeñito, es como una ciudad, a 510 millones de kilómetros. Sí, fácil. No suena, desde luego. Desde aquí no se sabe dónde está. Pues Sergio Ramos lo hizo una vez. Tienes que ir midiendo. Claro, claro. Qué tremendo. En fin, se puso a la vuelta, así, se puso en órbita alrededor del cometa y en un determinado momento la nave, pues, tiró contra la cometa. Ajá. Suelta el pequeño, la pequeña, el pequeño módulo y hace una maniobra para no darse, obviamente. Sí, claro que no es. Y ahí está, está dando vueltas, tiene un montón de instrumentos, es una nave extraeramente dotada para el estudio científico del cometa y se posó esto. Teníamos previsto, a ver, aquí había tres taladros del tipo de los de hielo, como para pescar en Siberia. Aquí dos arpones y aquí arriba unos motorcitos que también tenían que tirar para abajo. Ah, qué difícil todo. Tengo que cortar esta conversación. Vamos a tener más citas. Es que tengo, me dicen que tenemos a Nick que está nervioso y que tiene que volar. Pues está nervioso, maldito. Entonces, nos vamos a acercar a la terraza. Vente conmigo, por favor.